Mejor te hubieras quedado con él, porque él se fue el sinagasto, ¡vamos a bailar! ¡Órale! ¡Echale luz cachonda wey! ¡Órale puerco! ¡Adiós! Mejor te hubieras quedado con él, ¡el sabor de mi tierra! ¡Órale! ¡Suave, suave, suave! Llegó sonido arsenal, familia Marquez Marquez, puro yamba yamba, amor, 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 Juanito para el bubu, hasta más de Alcino, ¿cómo dice mi amor? ¿Cómo dice chiquitita? ¡Órale! ¡Órale! ¡Él es suiciel para el pelón! Todos los oreilles trece, esta noche para Tony Brocas, toda la bandota presente en el barrio de Tepito, Allá en San Gregorio Axompa, Polo, los flamestos de los reyes, ¡Órale! ¡Órale! Si te hubieras quedado, ándale, todo el que se queda aquí, volando, no te traigo una banda porque no lo pude hacer, Te traigo la banda pero te la puedes conocer, me ha pasado, todos mis chamacos, niños locos, rosa y locas, para el llor y chivo y lencho, para Yali Yeltsin, esta noche los de la Colonia El Mirador, Quieras quedado, sacate pecho, añadi, todo el amor, santa cosanpla, ese hombre en el pecho guardado, y las historias, todas las CTM son a sur, pueblita capitán, Yapao, amor, 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 Quieras quedado, Llegan los hermanos persinos, nada, hasta el cielo, Allá manda Diosita y del infierno Satanás, ¡Malditos locos! ¡Nunce loca, yo paso nada más! ¡Nunca más! Te das mal Ese montón de Spidey ¡Que ya está muy bonito! ¡Anon Sider! ¡Anon Junior! ¡Ese noven Snoopy! ¡Nunce loca! Te fuiste con él ¡Ey! ¡Con la banda chingona! ¡En lugar! ¡Sonidos de gitani! La mosa Ya llegan hasta presente El señor Manito tu tío el seguidor Es el famoso bichito de los reyes Con la chinganza Ay Llegó el güero Quítame Llegó su chingón Llegó su chingón Al amigo padre flechas Su amor chaguito Amor llambero Ese manejo tres llamazos Juro San Matías Cocoyotlá Yopo Guadalupe Saluda en el social 1, 2 y 3 Esos disecados llamazos otra vez La banda de los ojos rojos Sureñas 13 Para Andrebon, Rafa, Paco Para Corovin Y todos los que parteron Si hubieras valorado Ritmo Todo el amor que tenías Mejor que hubieras quedado con él Ese güey sin abrazo es Para el loco y su esposa te la Y sus dos pedacitos de cielo Aranza Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Nunca más Serás fiel Porque ella es tan difícil Mala mujer Hay mala mujer Ahora que dice Triste, triste, rabia Van a hacer a fin el botón En Chucky Van a Sparkey Hasta Brooklyn, Nueva York Barrio del Escuadrón Esta noche Esta noche Van a picoar el titino Y la nostalgia Y la nostalgia que duele Amor, amor, amor Amor, amor, amor Para mi compadrita Y ven Hasta el cielo Enviamos y ya pasamos Para el cargoño Esta noche que acaba de llegar Saber Tu mamás Serás fiel Porque Mejor que hubieras quedado con él Vida y a la esvida A la familia Márquez Esta noche Familia Márquez Sánchez Ahí del hospital nacimos Con él En la calle nos conocimos Chabelita la Bella Ese es mi barrio Camacos locos presentes Para el pobozo Muy que punca leche A esos mis carnales Niños locos Y los blandosos Todos escuadrón Aparte del King Cafeteros Rinconeros Chicos fans Hijos de cero Cazadores Sangre unida Traviesos Cachorros Pelones Niños sin amor Y los borrachitos Bantos locos Todos los pacorros Como la cosa Esta noche La maldita Ya vamos Más a lo que Llegó mi compadre El Charal Todos del barrio Chemo Ándale Gordoño Que quiere su llambazo Más a lo que Más a lo que Colonia popular Hoy con Juanito Valle Todos del barrio Mejor te hubieras quedado Con él Para la banda de antaño Chicos de la reforma Para Hugo Que al cinco Si nos he logrado Para Pancho Conta Ya en el cielo Si te hubieras quedado ¿Cómo dices? Te fuiste Para el Para el Para el Para el Saúl Esta noche Con Juanito ¿Vale? No de la banda Que él nos acompañe Esta noche En el social Para la CTV Pasión de historia Esta noche Con Juanito ¿Vale? Vas a traicionar Con un cuacuac Cuacuac Te fuiste Para hacer Mejor te hubieras quedado Con él Él no sabe Que Tu jamás Quiero así Cuacuac Porque ya es así Suave, suave, suave Para el pelón Y los uniques 13 Todos los moicanos Moicanitas Los del barrio El de Piti Mi copa del pato Mejor te hubieras quedado Con él Para el de Catitine Esta noche Mejor te hubieras quedado A lavar pañales Aparte el titino Es mi compadre El bomba Sao Yamba Cuacuac Otro de los grandes éxitos 2021 Que nacieron En esta pandemia Mejor te hubieras quedado